El presidente Lula también habló en la Asamblea General de la ONU sobre Julian Assange y dijo Preservar la libertad de prensa es esencial. Un periodista como Julian Assange no puede ser castigado por informar a la sociedad de manera transparente y legítima. Presidente Petro, ¿cree que Estados Unidos debería retirar los cargos contra Julian Assange para que pueda ser puesto en libertad? Juliana, yo le digo Julian, Assange es un periodista, punto. Lo que hizo fue una labor periodística, punto. Y está preso desde hace mucho tiempo por su labor periodística. Es la mayor burla de la libertad de prensa. La está ejerciendo el país que construyó el concepto. Porque fue en la Revolución Norteamericana, lo que aquí llaman los padres fundadores, los que dijeron que debía haber una prensa independiente del poder. Que en ese entonces era el poder político. Hoy yo le pondría el poder económico al lado. Y la prensa realmente ha sucumbido al poder económico. Pero si cojo ese concepto fundacional de los Estados Unidos, lo que están haciendo con Assange es contradecir y negar su propio principio fundacional. El mismo gobierno de los Estados Unidos lo está promoviendo. Es una contradicción en los términos, decíamos nosotros. Es una contradicción en sí misma, como sociedad. Assange debe estar libre y esa es una petición que hemos hecho. Yo mismo la hice. Lula lo ha convertido en una bandera. Ecuador, progresista, lo tuvo resguardado. Sus abogados nos visitan a veces, pues, desesperados. Pero si Biden quisiera... Biden tiene varios mensajes que lanzar, en mi opinión. Yo no puedo reemplazarlo porque no conozco la sociedad de los Estados Unidos a fondo. Y sé que se enfrenta con fuerzas muy oscuras, muy retardatarias, que vienen desde hace mucho tiempo en esta sociedad. Pero Biden debería dar el salto de la reforma del sistema financiero internacional, del FMI, para disminuir la deuda pública de todos los países y liberar espacios presupuestales para el plan Marshall por la vida. Él puede, tiene esa capacidad con Europa. Biden podría así convertirse en el líder ambiental del mundo. Sería el líder. Mire usted de todas las jovencitas y jovencitos que hoy quisieran tener la oportunidad de vivir en las próximas décadas. Y Biden podría lanzar el mensaje de la democracia, levantando, no sé, el procedimiento, puede indultar, el camino para decirle al mundo que un periodista ejerciendo su labor periodística no tiene por qué ser tomado preso. Así afecta el interés del poder de los Estados Unidos. Porque el hecho creacional de ese poder, lo que dijo, es que la prensa debe ser independiente del poder. Y esos serían mensajes al mundo. No sé qué tanto a su propia sociedad. Pero yo creo que la sociedad misma tiene defensas democráticas que le permitirían reconocer un gran líder democrático. El presidente colombiano Gustavo Petro en entrevista exclusiva con Democracy Now! el 19 de septiembre en la misión permanente de Colombia ante las Naciones Unidas aquí en Nueva York, justo después de su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Vamos a publicar la entrevista completa en nuestro sitio web en inglés. Gracias a Charlie Roberts, María Taracena, Clara Ibarra, Charina Nadura, Sam Alkov, Roby Karam. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.